Un saludo, tengan todos amiguitos del retenzazo, andamos con la pan para que se prende, andamos más que bendecidos, ladies and gentlemen, people, las madridistas se acuerdan de Cristiano Ronaldo, sabiendo que con el bicho se ganaban dos campeones seguidas, no es fácil ganar dos campeones seguidas, ya lo hemos visto, un Madrid que venía en alza, un Madrid que venía con Vinicius Junior, con Verze Malo, con Madrid, hoy dieron la tela y humillados por el mismísimo Manchester City. También tenemos la prensa inglesa burlándose de Real Madrid, tenemos a Guardiola burlándose de Madrid hipotéticamente, tenemos las palabras de Roncero, tenemos también la última hora de lo que está pasando con el alnazar de la liga, los dos puntos que le tienen que dar ahora, una locura, que no se entiende nada, pero bueno, aquí se lo voy a explicar, porque la vez está preguntando mucho en Twitter, ¿qué pasa con el alnazar y el caso raro ese de posible alineación indebida de Agilar? Todo está aquí, todo está allá, así que vamos con el Mr. Champion, que sigue siendo Don Cristiano Ronaldo dos Santos. A veros, cosquís, cosquís. Bueno mi gente, como decía el gran Mourinho, José Mourinho de la casa, dice ningún equipo, con esto empezamos, ningún equipo es invencible, todos pierden estos futbols, pero cuando el Real Madrid pierden, todos son felices, porque es el mejor de la historia. Y José Mourinho, así de los sinfans, sinfans, eso. Esto es lo que dice Tomás Roncero cuando entra. ¿Queréis que le va a dar la cara? Sí, da la cara. Vamos a ver, Roncero. ¿Qué música ha pasado esta noche también? Sí, lo voy a decir a Valsi, que tú influyas, Jorge. ¿Cómo él? ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vente arriba! Ha sido una noche complicada porque el Madrid ha sido infiel, déjame hablar, déjame hablar, que esto es para bromitas. Cuando el Madrid cae en Europa, que pasa muy pocas veces, es lo bueno de ser madridista, que no estén muy bien acostumbrados, es siempre el peor día del año, con diferencia, porque es nuestra competición y es como si hubiéramos sido infieles a ella. Y me da rabia porque el Madrid muere de pie. El Madrid no lo portó de pie hoy. El Madrid ya han pasado por encima, hace una impotencia absoluta. Esta es la diferencia de cuando nosotros hacemos autocrítica a los madridistas, que yo en mi video pasado le di duro a Madrid, le di duro a Benzema, a Madrid, ya estoy más relajado, más tranquilo. Pero eso es lo que tenemos nosotros en Madrid, mi gente, que le dan palo a los cuando están jugando, si Cristiano nos han doyado un palo y están metiendo 60 goles por temporada. ¿Quién se ha acercado a eso? Si no es por Courtois nos caen siete, se ha dejado llevar, no ha tenido la raza y el orgullo de decir esto no puede ser, hay que hacer algo. Dos tiros que hemos hecho aislados, no ha habido una sensación de rabia en el campo. Esto es un equipo como asumiendo su inferioridad, que lo era, es cierto, el Madrid es inferior al siete hoy, claramente. Y yo me gusta ver al Madrid morir de otra manera, me ha dolido mucho. Pero también tengo una cosa, yo no voy a sacar aquí, a hacer la noche de los cuchillos largos, ni voy a sacar un lanzallamas, para tomar decisiones de club pequeño. Yo he escuchado, en Caliente todos ponemos muy alterados. Nos cargamos a Ancelotti, a Charra, a Kroos, a Madrid, a Benzema, venga, venga, perfecto, venga, hacemos todo, venga, vale. Hacemos como el Bayern Múnich que echó a Nagelsmann, porque había seis jugadores pensados que no le querían, y a las dos semanas con Tuchel arrepentido si fuera de Europa porque le habían engañado. No, en Caliente no se tomó la decisión. Aquí se le quieren a Ancelotti. Bueno, es que Ancelotti en 16 meses ha ganado seis títulos, todos posibles, cerró el círculo. Ya sé que lo de hoy va en su debe también, por supuesto. Si igual que se dice que ha ganado seis títulos, hoy ha tenido una mala noche Ancelotti también, seguro. Pero también tiene una cosa, el equipo que ha salido hoy es el mismo del 0-4 del Carnot, el mismo. Porque que vaya a alineación, joder, la del 0-4 del Carnot, ese día nadie se quejó de la alineación. ¿Qué ocurre? Que hoy el equipo ha competido mal y seguramente el entrenador también puede que se haya equivocado en la manera de perder el partido. Pero este es el equipo de gala del Madrid. Este es el equipo de gala del Madrid. Lo que ocurre es que hoy Vinicius y Rodrigo ni han recibido un balón. Benzema, con todo el dolor de corazón, ha estado nulo. Hasta los controles se le iban. El centro del campo no ha asistido. Y atrás es un desastre. Ara, te ha metido una cosa. Valoremos lo que ha hecho el Madrid. El Madrid es el Aston Martin de Fernando Alonso. Que sabemos que es el mejor piloto, por eso es el Madrid. Pero el Aston Martin... Que quédate en cero siempre. Cuando llega al podio, le he felicitado. No, porque el mejor motor lo tiene Red Bull, que lleva 1.300 millones metidos. Sí, sí, que lleva 1.300 millones metidos para competir. No, claro. ¿Por qué decís cuando Fernando Alonso hace podio? ¿Y no tiene el músculo que tiene? Toma Red Bull. Para hacer 5.300 millones de pesos. Y gana, como el año pasado. Neumáticos. No, no. Y ganó al Red Bull. Si ganara a Aston Martin, ¿a Red Bull qué diríais? Pero Alonso quién es, Alonso. Alonso es el Madrid, coño. Por eso es tan grande. Y ganó el año pasado. Por eso siempre queda en cero. Por eso siempre queda en cero. No sé, se le fue la pinza ayer. Seguimos. Ahora esto es lo que dice. Mira la mierda. Mira este técnico tan... No sabe perder, no sabe ganar. Este es un... Qué asqueroso, eh. Vamos a verlo. Dicho esto, buen viaje vuelto a España. Dicho esto, buen viaje vuelto a España. Se lo dice a algunos periódicos. ¿Qué es eso, compadre? Lo está diciendo con doble sentido. Ahí está asqueroso. Pero, pero ahí está tan de mal. Pero bueno, esto es lo que dicen allá en UK. Tag Sport, que esa gente le han quitado. Te ha ido a Cristiano Rivas. Vamos a verlo. Si te haces, te haces como mirar a Southampton. Al Southampton, bro. Papá, tú sabes lo que es comparar al Madrid con el Southampton, bro. Es una falta de respeto, brother. Está bien, le cayó 4 a 0. Guay, cualquiera tiene una mala noche. Hoy tuvimos una mala noche. Nos cayó 4 a 0 y el City es un gran equipo. El City es el mejor equipo del mundo. Todo el mundo sabía. Pero tú estás faltando de... Esto es lo que hacen los ingleses. Que no es esto. Oh, el Southampton, el Southampton. Que el Southampton es Madrid más grande que toda la Premier League completa. Más que el Manchester City, más que el United, más que el League. Los unen a todos y no llegan a donde está el Madrid. A ver, 7. Tiene 6, no sé, el Liverpool. Uno en Manchester, dos en Manchester United, creo. Eso, 9. Creo que el Nauticam fuera tiene una. El Chelsea tiene 2-3. Y se quedan ahí. ¿Qué falta de refesos, Jantos, bro? No, 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 no. Eso es tan grande hoy. Modric looked his age, I felt. Cruz, again. Y es depresing watching a side play like that when Chelsea had been so bad. It is our absolute pleasure to have been here every step of the way for Manchester City this season. Let's just talk about that first half, though. It was one of the most remarkable first 45 minutes of football that I think any of us have seen. Yeah, as good as it gets. Yeah. I can't really remember the pressure that was on them, everything. That was just unbelievable. Practically, they dominated. Even being clinical. And then, bang, goals. Clinical at the right time. They were mesmeric at times. A potential treble in the waiting. And then, when do they stop? I played in a team with a collection of the greatest players. It doesn't necessarily mean success. This man is an absolute genius. I mean, tactically, he is off the score. He texts me. Pep Guardiola, he texts me before the game. I said, good luck. And he texts me, listen, believe me. We beat them two years ago. We'll beat them again. Believe. I said, I believe you. I hope I want to hope you do it. I believe that the conviction that he had the confidence, that was like two or three hours before the game. He sent me a text like that. That is pure confidence in the detail that he's gone through probably during leading up to this game. And the confidence he's got in those players. Bueno, eso es lo que decían en los pelagatos esto. Miren esta historia. El finish is que acabado Cristiano Ronaldo tiene más goles del 2023 que el Balón de Oro contender Messi. Faltos que factorizan. Ahora Real Madrid, bueno, Time Football dice, nunca nos hemos dado cuenta el valor que tuvo hasta que se fue. Es la realidad. Estos son los únicos títulos que ganamos esta temporada. Una supercopa de UEFA, un mundialito de clubes y una copa de rey. Los tres títulos más flojos de la temporada en Madrid los ganó esta temporada. Los más flojos, los más flojos. Perdimos Champions, perdimos todo. Ahí está los mejores momentos que los ha puesto la gente de la RCL. Pero con la canción esta pues yo le pongo mejor el rey. Vamos a ponerle rey porque el rey es que factoriza aquí. Vamos allá. Los mejores momentos los puso la liga de Arabia Saudita. Ahora vamos a dar de la liga. Se le fue un poquito de control Cristiano Ronaldo. Se le están haciendo los controles casi siempre. Algunos le salen bien, otros le salen mal, pero no está tan efectivo. Esa está buena. Ese fue el partido nomás a él. Y tiró el sur de la de nuevo. Se hubiera metido el 90. Bro, era el 90, bicho. Tiró de cabeza ahí y todo fue a las medias. El penaltico. La gente firmando. Golito. Bueno, ahí está ahí. Bien, bien que esta gente le han puesto la pámpara ahí en el dulce. Para recordarnos que el bicho todavía está aquí entre nosotros. Ningún jugador tiene dos, tres récords al mismo tiempo desde antes de Cristiano 2021. Entonces Cristiano Ronaldo debutó y pasó esto. Más goles en carrera, más goles internacionales, más goles en la Champions League, más goles en la Euro, más goles en la Euro, más mundial, más goles en la Real Madrid, más goles en la clasificación de Bocou, más goles en la Champions League, más goles en la Euro, más simoleador. Papá, es una cantidad de cosas que tiene el bichardo. Y le hicimos una encuesta a la gente. ¿Quién es culpable de la derrota de hoy? 4 a 0. La gente, 68%. Ancelotti, 20%. Benzema, el 10%. Vinicius y Madrid, 3%. Dice el inmortal. Los que llaman Dios a Lewandowski por marcar 21 goles y darle 6 asistencias a la Liga son los mismos que llaman a Cristiano por los balones. Sí, 48 goles y 7 asistencias en la Liga. Máximo asistente en las últimas seis temporadas. Mbappé, Kevin Debrin, Di María, Kimmich, Neymar, Sané y Vinicius. Madrid ganó una Champions en cinco años. Pero con Cristiano ganaron cuatro Champions en cinco años. Es que Eritage. Lo de este tipo, brother, es otra, otra. Mira cómo todo el mundo se queda mirándolo, brother. Kroos, Goasi, Gareth Bates. Todo el mundo mirando la décima Copa de Europa. Mira, cómo se está en la décima Copa de Europa. Mira, qué chamaquito estaba, Goasi. Madre mía, se me olvidó la cara de Goasi. Increíble. Ahí está Haaland con una foto. Bueno, tú sabes, tú supiste, Haaland. Ha hecho bombos. Esta noche de Champions League fue como la de hoy. Es imposible no recortar a Cristiano Ronaldo, el hombre que hacía posible lo imposible. Extrañamos más que nunca, más que siempre el bichazo diciendo qué es lo que pasa. Yo soy Superman sin capa. Ojo, aquí está la historia. Para que la gente entienda. Urgente. El centro de arbitraje acepta la apelación de la Nassar de manera expedida. De la manera expedida es decir que expedió, pero no importa. Le acepta la apelación. Si acepta la apelación es porque parece que le puede ganar el caso. ¿Qué hizo Nassar para aceptar la apelación? En este jugador de aquí. En el primer juego de Nassarito. Vamos a ver si le busco. Nassareando. Nassareando, bien bonito y bien sabroso. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver si los ponemos al principio. Nassar 2-0. Vamos a ver los partidos que habían hecho entre ellos. Enfrentamiento. 2-2. En este partido, 2-2. Que viene aquí este partido desde el principio de temporada del 26 del 12. El 27 de diciembre. 2-2. Finalizó. Pero este señor que están viendo aquí del Aguilar. Creo que es este. A ver, es este. Es este, sí. Este señor que se llama Karno. No podía jugar este partido. Entonces, ¿qué Nassar hizo? Va a denunciar esta historia. Y van a darle los 3 puntos al Nassarito. Esto es lo que está pasando con el Nassarito ahora mismo. ¿Qué pasó? De ahí, de este partido, como quedó 2-2. Se ganó un puntico. ¿Qué pasaría? Si nada más y nada menos. Esto pasaría. En caso de que la protesta del Nassar sea aceptada con la participación de Karno. La clasificación de la Liga de Santuera se quedaría así. 63 puntos. La Artija. 62 al Nassar. Victoria. Bueno, la Artija tiene que ganar todos los partidos. La Artija se le va a tener que empatar o perder un partido. Y oficialmente el Nassar ganaría. Esto es lo que hay. Este señorcito no podía jugar Karno. No podía jugar este partido. Y es alineación indebida. Eso en la Liga es expulsión de la Liga. Pero bueno, esto es ahora de Santuera. Esto es un desastre. Sale la cosa de 5 años después. Y hay que informarlo. Eso es lo que hay. El Nassar presentó de nuevo la pampara. La aceptaron los pelagatos estos. Están revisándola. Mañana dirán pasado, tres pasados. Dirán, oye, sí, los 3 puntos para el Nassarito. Si pasa eso, pues aquí está la tablita. Y le sumarían 2 punticos. Porque ya tienen uno de ese partido. 2 punticos para el Nassarito y quedaría en 62 puntos. Entonces ahí sí dependemos del Itija. Que resbale en uno de los partidos esto. Que tiene por aquí el Alfeifa, el Altai y el... Ya no, el que resbale con el Albatén. Que está jugándose la vida. El Albatén viene de ganar y de hacer sus cositas. De patar, ganar, perder, ganar. Y bueno, ten cuidado. Y el mismísimo Itija. Va después contra el Alfeifa. Que está en el lugar número 12. Imagínate, son súper fuertes. Después contra el Altai. Que también le sacaron el Ternigoy. Que está en el lugar número 7. Así es, la Pampara va contra estos 3. Nosotros sí la tenemos mucho más difícil. Porque nosotros sí tenemos que ir contra el Alchavap. Contra el Itija. Y contra el Fafaten. Estamos jodidos. Pero el Fafaten es similar al Altai. Igual que la Itija es un poquito similar al Altai. Que jugamos otro día. Pero el Alchavap sí es duro. Si ganamos ahí, ponemos confianza. Seguimos. Que la Pampara sigue más llena de dulce que lo que usted cree. Seguimos con la Pampara eliminada al Champions League en Madrid. Esta es la palabra de Vinicius. En el programa ahora mismo, en el Chiringuito. Derrota muy dura. ¿Qué ha pasado esta noche? Siempre es muy difícil jugar contra Manchester City. Sobre todo en su casa. Y no hemos conseguido hacer lo que Manchester nos ha pedido. No hemos conseguido hacer las cosas que debía que hacer en este partido. Que nos conocemos bien. Los partidos de Champions siempre son muy complicados. Y lo ha pasado todo. Hoy ellos han jugado muy bien. Un grandísimo equipo. Y es normal. Pero en la primera parte, no salíais de vuestra área. Estabais sometidos. Estas son las palabras de Vinicius. Y salió el mejor del partido, por supuesto, Bernardo Silva. Descariando por la vida. Esto es lo que dice JPM. Dice, si el Manchester City gana la Champions. Se considerará a Pé Guardiola como el mejor entrenador. Usted está loco, bro. Si a Ancelotti le da tres vueltas a este tipo en título. Y en todo. Ya pasa por toda la liga. Nada. Todo igual. Tiene más Champions. Pero 300 veces. Si dan, ¿qué más te vamos a decir? Con el tabaco tan asqueroso. La peste esa que tiene. Muy bueno. Eso es lo que dice JPM. JPM siempre estaba inflando y haciendo mierda. Nada más. La gente está todo el tiempo en las manos de nerviosismo. Opa, el micro. Ahí está nuestro querido Pelagato. Estás luego de Ancelotti. De Ancelotti. Y la gente debería de Ancelotti irse a Madrid. Lice y retweet. No, brother. No, no. Ancelotti lo tiene que irse a Madrid. Es un error, bro. Es un error de Windows. Es un error de Windows. Ancelotti. Josep Pérez Florentino está muy, muy enfadado con la imagen nostrada del equipo. Ni siquiera habló con los jugadores. Será un verano intenso. Bueno, Florentino está bravo. Que siga bravo. Que siga bravo. Único es repetible. La TSI en Madrid se ha recordado como el ciclo de los ciclos. Muy fácil volver a repetir. Tan erosidad. Es más difícil competición del mundo. Ni mundial ni leche. La Champions donde están los mejores clubes del mundo. Y los mejores jugadores reunidos, brother. Es que es un equipo de fútbol. La gente está teniendo un equipo de fútbol nacional. ¿Quién gana un partido? City o Argentina. ¿Quién gana un partido? PSG o Francia. Bueno, Francia está mejor porque pensé que está hecho poco. ¿Por qué va un partido? Real Madrid o Francia. Real Madrid te va a ganar porque tiene mejores jugadores. Claro. Benzema tiene que jugar por donde? Por el Madrid. Porque es que le paga. Entonces vamos a estar aquí. Es muy fácil decir que el mundial. El mundial es lo que es más prestigioso porque es lo que ve más gente. La gente que no ve fútbol. Tuviera que el mundial siempre lo ven las madres de casa. Los que no saben de fútbol. El otro tonto que nunca ha visto un partido de fútbol. Y son los que ven el mundial. El mundial es para el mundo global completo. Para que vea una exhibición de fútbol. De todos los países. Y todos los colores. Toda la propaganda. Pero la realidad de la Champions la ven la gente que sabe de fútbol. Y es lo que ha ganado más el bicho. Y el mundial es súper bonito y súper sabroso. Mientras no sea robado y mierda. Es bonito y sabroso. Y es la epicidad. Pero en verdad el mundial lo ven la gente que no saben de fútbol. Y la gente que saben de fútbol. Todo el mundo ve mundial. Bueno. Y así terminamos nuestra vida hoy. Vaya con la Pro Royer. Si choca. Ahí está el rey que te espera a ti mi hermano. Ya tú sabes. Con todas las cabezas que vienen nuevas ahora. Ahí tienen. Deja que se cargue. La de Barça que está nueva. La de PSG. La de todos los equipos. La de Real Madrid. Aquí tenemos la de Messi. Si te gusta. Con las tres basuras esas. La de Nassar. La de Messi con la negra. Que está bonita. La de PSG. De Marenzo. Vinicius Junior. Haaland. Tenemos de todo. Tenemos la 23-24. Compradora dice aquí. Tenemos todas las temporadas de 23-24. Miren todas las camisetas nuevas. Que van a salir. Todos los abrigos nuevos. Toda la pampara nueva. Que va a salir de. Hasta el Santo. Tenemos todas. 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 Todas las camisetas. Hoy Coyo. Ariel y Pillo. Tiene 12% de descuento. Con Ariel y Pillo solamente. No es 12. Ariel y Pillo. Y tienes 12% de descuento. Si os gustó el video. Recuerda darle like. Suscríbete. Comparte. Me dice. Me gusta. Like a todos. A todos. Sígueme. Instagram. Twitter. Facebook. Facebook. Las automáticas. Que yo tengo un lambo. Pa' que la gente me siga. Y siga siempre criticando. Que ya los tengo en Arabia. Y por supuesto mamando. Tío esto es primavera. Te esperas que no te enteras. Que yo nací en madera. Estaba riendo la acera. Sin ayuda y sin empujones. Llegaste hasta la meca. Y convirtiéndome en el ídodo de la nueva era. Sigo siendo el rey. A pesar de ellos. Ellos rompen la ley. Porque quieren que yo me retire tu de.